¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si estás aquí... ¿Quién conduce el autobús? ¡Suscríbete al canal! ¡Naranja! ¡Te odio! ¡Yo te odio más! Atracón de comida... Para conocer la naranja... Debo convertirme en la naranja... ¡Vamos, Amy! ¡Vamos! Y... ¡Locura! Naranja, floranja, moranja... Cuarto de naranja... Bien... Creo que hemos cruzado la línea... ¡Hola, loquita! ¿Te apetece un sándwich? Sin comer... Sin crear música pop... Bueno... Más para mí... Olvide mi soda... ¡Viejo! ¡Hay contención aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Crees que puedes dejarme crear... Sin hacer un tonto sonido tuyo? Oye, no me culpes... Culpa la bisagra de la puerta que chira... ¿Bisagra de puerta? ¡Eso es! ¡Esa es la rima perfecta para naranja! ¡Yokata! ¡Oh, gracias, gracias! ¡Maravillosa bisagra de puerta! ¡Loca! Unos momentos después... ¡Queso derrite todo, madril! ¡Salto de naranja! ¡Puesta de sol! ¡Bisagra de puerta! ¡Qué chirria! ¡Oye, para fondo! ¡Todo brillante! ¡Ah! ¡No hay rima para la plata! ¡Estamos arruinados! ¡Maggie! ¡Ok, gente! ¡Despértenme cuando estés sana! ¿Oma qué? ¡Habla japonés! ¡Al estilo de Puffy Amiyumi! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡No! ¡Eso es!